¡Feliz jueves de Tarot! ¿Cómo les va? Bueno, estamos hoy para hacer nuevas preguntas al universo a través del Tarot. ¿Vamos todos? Vamos, vamos a cerrar los ojos. Inhalamos, conectamos con el cuerpo, la emoción. Aquí estamos el pensamiento. Perfecto. Y recuerda que puedes hacer hasta tres preguntas porque tengo tres cartas. Así que mientras yo las mezclo, hacerte tus tres preguntas al universo y anotá, ¿sí? La pregunta uno me la va a responder la carta tres, la pregunta dos, me responde la carta dos y la pregunta tres, la uno, ¿sí? Anotate todo para que te quede todo registrado. Anotate el día, ¿sí? La fecha de hoy para que sepas qué pregunta hiciste y qué te respondió. Porque a veces pasa el tiempo y decís, ¡ay, es cierto que el Tarot me lo había dicho! Así que anotate todo. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, la respuesta número uno, The Hanged Man, a ver si se ve, ¿eh? Salió del derecho, el colgado. Bueno, la carta del colgado, por si no la tienen en cuenta, es este hombre que justamente está colgado, está patas para arriba y está un poco en la posición de Jesús, ¿no? Representa el arquetipo de Jesús, el arquetipo del sacrificio, el arquetipo del mártir. ¿Qué hay detrás del mártir? Fíjense, porque nosotros estamos trabajando con el Tarot Familiar, que nos cuenta más allá de la carta original. Esa es la forma que yo la interpreto. Hay mucha energía de muerte. Hay lo que llamamos en psicología pulsión de muerte. ¿Qué estás haciendo para boicotearte? Te estás autoboicoteando. ¿En qué? No lo sé. Me dejás en los comentarios y me contás. A ver si tenés conciencia. Conciencia, hay algo que estás haciendo que te está generando un autoboicot. Por ejemplo, estás queriendo cambiar en lo laboral, de ocupación. No, pero a vos te parece ahora, esta fecha del año, ya llega fin de año. ¿Qué te importa? ¡Hacelo! Me quiero separar. No, pero bueno, ahora, justo, bien, en las fechas de la fiesta. Te estás autoboicoteando algo. Estás conectando con pulsión de muerte. La pulsión de muerte en psicología, para que se entienda un poquito mejor, encuentra cierto goce, que no es lo mismo que el placer, cierto goce en estar en esa zona de confort. Encuentra goce en el malestar, ¿no? Es como, te gusta sufrir, te gusta pasarla mal. Quizás porque no sabés que hay otras posibilidades. Quizás porque tenés miedo de correrte de esa zona de confort. Pero lo que te están indicando es que ya está. Ya está. ¿Cuánto tiempo más te vas a seguir autoboicoteando? Basta. Te lo están diciendo los guías y maestros. A conectar con el placer, con el deseo, con hacer lo que tengas que hacer. Hoy, right now. No ayer, ni mañana, ni vamos viendo. Capaz en el 2023. Ahora que estás esperando. Mirá, si me puse nerviosa, me traería saliva. Mirá si se termina el mundo y vos esperando que llegue el año que viene. Ya, ya. Vamos a ir dejando. Vamos con la dos. Vamos con la dos. Ay, qué hermosa. Me encanta, me encanta la lechuza, el búho. The world. El mundo. Tenés el mundo a tus pies. No sé qué preguntaste. Pero esta carta te estaría diciendo sí a todo tal cual lo deseas, tal cual lo pensás, tal cual lo sentís. Sí, es por ahí. Sí, es simple. Sí. ¿Por qué? Porque la lechuza está conectado con la luna, con la sabiduría, ¿no? Está conectado, acá hay un mapamundi. Está sobre libros. O sea que es algo estudiado, ¿no? Está la luz del saber. Fíjense que acá el cuervo está arriba de una calavera. Nada que ver. No. Esta es así, no. Esta es así, sí. Así, sí. Contame, contame que quiero festejar. Estás alineadísimo con tu yo superior. Me encanta. Divino. No, qué rápido. Vamos con la última cartita de la noche. Ahí está salido del revés. No importa. Ahora le merezamos este strength, la fuerza. La fuerza ahí, de nuestro amigo lobo que se maneja en manada bajo la luna. Pero el lobo, más allá de manejarse en manada, también se maneja desde lo instintivo, ¿sí? Salido del revés. Ahí es lo que estás haciendo por mandato condicionante y no estás siguiendo tu propio instinto, tu propio impulso, tu propio deseo. Luego, empezá a reconectar. Metete, metete, zambullite en la luna. Metete, metete. ¿Qué querés? ¿Cómo lo querés? Lo haces realmente porque querés. Lo haces por costumbre. Lo haces porque ya sabés que esto es así. Lo haces por... ¿Y qué te está pasando? Pero deja de hacerlo. ¡Sí! Hacemos repasito de las cartas este jueves. Bien. El colgado de Hangman. Basta. Salí del sacrificio. Basta. Ya está. Ya está. Sí, 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 sí. The world, el mundo a tus pies. Y the strength, la fuerza. Bueno. A tomar la fuerza de tu interior y a ir hacia la vida. Porque nacimos para ser felices. ¿Qué estás esperando? The world es todo tuyo. Gente linda, gracias. Gracias por estar otro jueves más frente a Calquimistas del Ser. Les dejo un beso enorme. Recordá que si te resonó y entraste en sincronía con las respuestas, podés hacer tus donativos a través de Mercado Pago para el comedor y merendero Manitos de Ángeles. O si no, traernos acá alquimistas los viernes que hacemos los talleres. Ropa de 0 a 200 años y alimentos no perecederos, tanto para almuerzo como para merienda. Todo, todo, todo sirve. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!